Hola, el día de hoy mi mamá va a preparar un rico coctel de camarón con pulpo, acompáñenla. Para esta receta ella compró un kilo de camarón y un kilo de pulpo. Ella compró el pulpo crudo y ya aquí en la casa lo coció. En otro video más adelantito les vamos a enseñar el procedimiento de cómo limpiar y cocer un pulpo. Y pues al camarón lo va a limpiar comenzando a quitar el caparazón. Este caparazón ella lo va a reservar, ahorita les decimos para qué. Y con un palillo nos vamos a ayudar para retirar la tripita. En agua caliente con cebolla, laurel, pimienta y clavos vamos a agregar el caparazón. Lo vamos a dejar hervir por 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a retirar y aquí mismo vamos a poner a cocer los camarones de 2 a 3 minutos, algo súper rápido. Ya pasaron los minutos y ahora vamos a agregar los camarones en agua fría para detener la cocción. Y lo mismo va a pasar con el caldito que va a quedar, lo vamos a llevar a enfriar por un buen rato. Después de eso vamos a continuar picando la verdura. Mi mamá en esta ocasión decidió picar media cebolla morada y media cebolla blanca. Dos chiles serranos bien picados. Cuatro piezas de jitomate. Un manojo de cilantro. Bueno, el cilantro es al gusto la cantidad. Y continuamos con el pulpo. Los cortes ya sonó al gusto, ya sea grande o chico. Así quedó. Agregamos dos tazas de capsul, media taza de clamato, una taza del caldo de camarón, salsa mague e inglesa, el jugo de tres limones y sal al gusto. E integramos todo. Y agregamos el camarón, el pulpo y por último agregamos el aguacate. Servimos. Y bueno, así nos quedó. Quedó riquísimo. Aquí nos preparamos una tostadita. No se olviden de comentar, de compartir, de darle me gusta y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Quedó riquísimo. Hasta la próxima.